Vamos a invitar a nuestro escenario para que reconozcan el talento y así también vamos a solicitar la presencia de la presidenta de TIC municipal, Yadira, Berenice Galicia Contreras, para que haga entrega de 3D de reconocimiento. Así que aquí nos esperamos a Dair, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, amigos, sigan esta transmisión a través de Grupo 11 de Portugués de Córdoba. Vamos con la segunda parte de Aquil y Chávez, el Teatro del Pueblo, aquí en Guadalupe del Café. Vete, por favor, hermano, pasen, pasen en el marido. primero ahora sí que vayas en la expresión que no sé usted, presidenta pero primero las capas eso venga, 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 venga venga, 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 venga por acá, por favor, porque queremos pedirle, encarecidamente a nuestras amigas, de nuestros amigos quédate un fuerte aplauso a nuestro amigo invitador de Juan Gabriel, por favor ¡Chao! ¡Cuánta muerte! ¿De qué se trata? ¿Ya la vio usted? ¿Ya la vio usted? No paraba de bailar, ¿eh? No paraba de bailar, y le dijo bueno, vamos a la mamá, ¿ah? Ahí, Marta, está tremenda, Marta la solucorocona, la trae usted a mil por mil esta noche, pobre, su viejo verdad, Dios Recuerda bien ¿De dónde vienes tú, en México? De Ciudad de México ¿Y eso está todo, allá? ¡Chilagos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ahí es carochos No se confundan Pero yo no estoy chinando Yo estoy chilando y no son culeros Ahí está Nació viva Nació viva Ponte para la camarita Muchas felicidades Y como en que se carrerita No, no solo usted podría El honorable ayuntamiento de la autoridad del café todavía les presenta reconocimiento a nuestro amigo Diadoro Juan Gabriel por su increíble participación en el teatro del pueblo en nuestra feria del café honor a los señores de la familia dos y que tres Juanjel y la garbiza con otras presenta principal construccional y por supuesto a presenta pero sobre todo esta gente bonita muchas felicidades muchas gracias